¿Qué vas a hacer? Me voy a cortar el pelo ¿Y vos quién sos? Yo soy tu conciencia Sí, aunque no lo creas la tenés Y como conciencia me veo en la obligación de decirte que no te cortes el pelo Que te vas a hacer cagada y te va a salir todo mal y después no vas a saber dónde meter la cabeza Pero qué conciencia más amarga Me quiero cortar el pelo y ya Y vos no me vas a detener ¿Ok? Bueno, hacé lo que quieras, ¿total? Me dejé reír cuando quería salir con la bolsa en la cabeza ¿Viste las bolsas esas de papel madera? Me voy a reír Hacé lo que quieras Chau Chau, amargada Hola gente Hola people Hola youtube ¿Cómo están todos el día de hoy? Espero que estén muy bien Espero que estén todos súper 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 bien Y bueno, hoy les traigo un videíto En el que me voy a cortar el pelo Ya me estuvo hablando mi conciencia Ya me aconsejó Pero yo lo quiero hacer y no No es un tutorial No les aconsejo que hagan esto en sus casas Porque pueden quedar mal Como voy a quedar yo Pero yo lo quiero probar Y lo quiero hacer Porque hace rato que vengo pensando En que me quiero cortar el pelo Pero Lo quiero tipo así escalonado No lo quiero así cuadrado como lo tengo Porque en realidad cuadrado nunca me gustó No me gusta Entonces bueno, nada Estuve viendo un par de tutoriales Precisamente acá En youtube Y bueno, nada Me voy a animar Y me voy a cortar el pelo Y nada Quería mostrarles A ver como Me sale No sé cómo me va a salir Pero bueno, nada Se los quería mostrar A ver si me va a salir bien O si me va a salir mal Capaz me sale como el suje Pero bueno Nada, bueno Yo les quería mostrar O sea No sé Cómo me va a quedar Porque es la primera vez Que me voy a cortar el pelo yo sola No sé cómo me va a quedar yo De verdad Acá tengo un espejo Así que bueno Si ven que miro para este lado Es porque Me miro en este espejo Que tengo acá Por cierto Tengo re abajo Y me re molesta Tendría que ponerle algo Algún suplemento Ah Voy a poner esta toalla Ustedes no digan nada Yo le voy a poner esta toalla arriba Capaz que no Capaz que se va a caer Pero no importa Ahí está Ahora Bueno Yo voy a hacer como Ustedes no lo hagan en su casa Porque esto no es un tutorial Y puede que a mi me quede mal Y lo mismo le puede llegar a pasar a ustedes Así que Ustedes no lo hagan Mejor vayan a la peluquería Si quieren tener algo bien hecho Yo no tengo tijeras de peluquero Así que nada Tengo estas Voy a usar estas Y nada Bueno Y quería cortarme el pelo acá en cámara A ver Voy a cortar el pelo acá en cámara Nada Para mostrarles Hacer un video Y nada Y que ustedes se diviertan Con mis pelotudeces Con mis pelotudeces Porque Porque bueno Así estoy yo Y bueno Nada Bueno Voy a tratar de hacer Lo mejor que pueda Como lo vi en los tutoriales Ya los vi la vez pasada Y hoy los volví a ver Y bueno No sé Cómo me va a quedar La verdad Lo que pretendo Es que Me voy a mirar acá Porque necesito Verme bien en el espejo Y como que en la cámara Estoy muy lejos Y no lo puedo ver bien Así que me voy a mirar acá Yo Vi que esto lo hacían así Ahora Cómo me va a salir No sé Yo una vez Me lo intenté hacer Y me quedó Como el teracero mal Me acuerdo Que después andaba Con el pelo atado Todo el tiempo Pero bueno No importa Si me queda mal Me queda mal Ya fue Como siempre digo Bueno Creo que es algo así No sé Bueno Yo ya veo que esto Me queda como el teracero mal Y no importa Yo lo voy a intentar Bueno La onda era así No sé No me va a quedar Si ustedes vieron Algún tutorial Si alguna vez Quisieron hacer Esta locura Ustedes solos Mejor dicho Si ustedes Solas Mejor dicho Porque creo que los varones Esto no se lo harían Si ustedes Quisieron hacer Alguna vez Una locura De estas Habrán visto Algún tutorial Que lo hacen De esta manera Y bueno No sé Yo la verdad Tengo un poco De miedo Porque No sé Cómo me va a quedar Porque ¿Saben lo que pasa? Algunas chicas Lo hacían Con Algunas chicas Lo hacían No sé Si ni siquiera Tengo bien hecha La raya Yo creo que está Todo torcido ¿Ven? Está todo torcido Y este video no Pero mi pelo Va a quedar Un último Pero bueno Pero bueno Está torcido Yo sinceramente No sé Cómo hacerme Lo de hecho Pero bueno Ahí queda un poco mejor Yo quisiera Cuando me termine De hacer la cagada Que me voy a hacer Quisiera poder decir Mirarme y decir Quedo fantástico Como aquel día Con la remera roja Que pinté Bueno Pero yo creo que esta vez No voy a poder decir Quedo fantástico Pero bueno Me lo voy a hacer igual Porque cuando se me mete algo en la cabeza Lo tengo que hacer Bueno Allá vamos Tengo un miedito Bueno Ahora me voy a hacer La otra parte La otra parte Bueno, qué bella soy, qué bella soy. Bueno, ahora voy a ser la cagada más grande del mundo, pero bueno, no importa, lo quiero hacer igual. Bueno, desédenme suerte por favor. Voy a empezar, no sé por cuál empezar, voy a empezar por la última de atrás, por la primera. Vamos a empezar por esta. No puedo ver con esto acá polvando. ¿Cómo hago? Las chicas de los tutoriales no tenían tantos problemas como yo, pero bueno. No puedo ver con esto. Así me corto el dedo. Y encima me entró pelo en los ojos. Me entró pelo en los ojos, me los voy a quitar y ya vuelvo. Bueno, ya me corté la de atrás de todo. Y debo decir que tengo miedo cuando me suelte el pelo, pero bueno. Lo quería hacer. Bueno, no me estaría zapando todo lo que realmente me quiero sacar. Bueno, porque primero quiero ver qué tal. A ver cómo queda, porque siempre hay tiempo para después arreglarlo mientras que esté bastante largo. Yo quería sacarme como un tanto así, más o menos, pero bueno. Está más gruesita. Así no lo hacían en realidad, pero yo lo hago a mi manera. Porque yo lo... Bueno. ¿Ustedes quieren ver cómo me queda esto? Lo van a ver. Sí, pero en el próximo video. No, mentira. Lo van a ver ahora. Bueno. Vamos a ver cómo quedó. No quiero ni saber cómo me quedará quedado. Bueno, creo que no se nota mucho la diferencia. En realidad me lo quería cortar mucho más, pero bueno. Al menos no me disgusta. Acá parece que estuviera igual que antes, en serio, ¿eh? Acá me encanta cómo está. Me encanta. Porque está todo como... Desparejo, todo así. Pero acá no. Acá... Queda exactamente igual. No sé por qué. Pero bueno. Me encanta, sí. Pero aparte yo igual lo quería más corto. Así que puede que después le dé otro toque. No lo voy a hacer ahora con el video porque se van a aburrir un montón. O lo hacemos igual. Lo hacemos igual. Lo voy a recortar otro poco. Porque siento que acá quedó muy... 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 Y... Yo quería como que quede más... Rebajado, más... Desprolijo, ¿entienden? Desprolijo lo quería yo. Pero bueno. No sé. Además como que el largo... Está casi igual, o sea... Eso es que me saqué un montón de pelo. No entiendo. Digo, es un fracaso, ¿eh? Es decir... Bueno... Fracaso hubiera sido si me hubiera quedado todo el pelo... Horriblemente mal. Y que realmente tenga que salir con una bolsa a la calle, ¿no? Pero... Fracaso digo en el sentido de que no quedó como yo esperaba. Yo quería que quedara más... Taposo. Taposo. Sí, pero yo quería que quedara más en capas, ¿me entienden? Y como que quedó muy recto acá, o sea... Acá quedó así porque, claro, yo me pongo el pelo acá. Si yo lo llevo para el otro lado, va a quedar lo mismo que acá, acá. Y acá va a quedar liso. Es decir... Al pelo me lo corté. Bueno, chicos, creo que ahora sí está un poco mejor que antes. Igual debo decir que lo quería más corto todavía. Pero bueno, lo voy a dejar así porque ya me cansé. Debo decir que me conformo. Bueno. Y esto ha sido todo por el videíto de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme muchos likes. Suscríbanse. Tocan la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo video con... Elotudeces. Este... Les llegue la notificación. Y bueno, nada. Nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho a todos. ¡Chau! Y yo creo que... No, no me gusta. Voy a empezar de nuevo. Parecía fácil cuando las chicas lo hacían en el tutorial. Como todo. Todo. Vos te buscás un tutorial y todo parece fácil. Pero cuando lo vas a hacer es difícil. Y encima queda como el culo. ¡Ay! Esto es Santiago. ¡Madre! ¡Madre! El tema es que se me caen los anteojos y no veo nada. Pero bueno. ¡Madre! ¡Hasta la concha de mi vieja! ¡Qué hijo de puta! ¡Todo suena verde! Con todo tengo que renegar. Dios mío, querida. ¡Suscríbete!